La postulación de emprendedores de la comuna a través de nuestra unidad de desarrollo local UDEL se inició la semana pasada la capacitación realizada por el FOSIS que culminará con la entrega de un subsidio que va a permitir a los beneficiados adquirir implementación para sus ideas de negocios y que está siendo ejecutada por el Departamento de la Acción Social del Obispado de Temuco. Hola, buenas. Mi nombre es Miguel Donoso. Yo trabajo en el Departamento de la Acción Social. Soy profesional de terreno y nos toca desarrollar un proyecto que se llama Yo Emprendo Semillas que se aterriza en tres comunas, en las comunas de Lautaro, Victoria y Perquenco. En el caso de Perquenco son 30 personas las beneficiarias y hoy día estamos desarrollando un taller que tiene que ver con el tema de las habilidades emprendedoras y el inicio del plan de negocios que es un trabajo que vamos a hacer que consiste en que las personas ponen por escrito su idea de negocio para lo cual ellas postularon. Entonces en ese escrito tienen que poner quiénes van a ser quiénes estiman que son sus competencias, sus proveedores y en qué van a invertir los recursos que viene asociado a este programa que es un subsidio que se aporta desde el Estado a través del FOSIS que asciende a la cifra de 330.000 pesos que no es reembolsable, es un subsidio. Por lo tanto la gente tiene ese capital para poder desarrollar una actividad. Y aquí la variabilidad de actividad va desde ideas de negocio que tienen relación con mecánica, con ideas de conservería y estructuras metálicas. Así que hay una gran diversidad de variedad. Y lo que hemos estado trabajando hoy día precisamente tenía que ver con poder desarrollar en el taller las habilidades emprendedoras, poder recordar las cuales son, incorporar a las personas que no las conocían, poder sistematizar porque en el fondo cuando ellas ya tienen un emprendimiento han aplicado estas habilidades. Solo que la idea era un poco sistematizarla para que se dieran cuenta y sobre ese darse cuenta poder ir mejorando aquellas. Y ahora después del descanso que estamos vamos a desarrollar el trabajo del plan de negocio donde efectivamente ellos tienen que poner por escrito qué es lo que van a hacer y posteriormente poder con cotizaciones en mano poder ponerle el valor definitivo a cada iniciativa. Que se van a desarrollar 30 aquí en la comuna y que eso equivale a 330.000 pesos para cada una de las personas destinatarias. Hay personas del ámbito de la ruralidad y también del sector urbano. Esto corresponde a un taller de microemprendimiento del programa de FOSI. Estos son proyectos que se postulan a través de una página de internet que nosotros le colaboramos a las personas. Se hace a principio de año, entre enero y febrero, se hace la selección de las personas y luego durante el año existen talleres y después la compra de algunos equipamientos para emprendimiento. Este taller considera varias actividades, le enseñan a hacer planes de negocio, se les enseña a hacer las compras, a sacar los costos de los emprendimientos. Tiene una duración de tres meses hasta que las personas reciben sus equipamientos para empezar a hacer sus negocios. Estos talleres se desarrollan en todas las comunas y es súper importante para este municipio y para el alcalde de don Luis Alberto Muñoz Pérez poder apoyar a las personas en su emprendimiento, facilitarles los espacios, colaborar con las inscripciones y con todo lo referente a información para que las personas postulen de la mejor forma. Es bonito que esto hacía falta aquí, porque yo mismo me inscribí por la radio, salió esta noticia y me inscribí y salía aceptado. Y aquí estoy pedido reparación de chiquero para tener más aporte de la familia. Eso. Todo para que uno no tiene ninguna entrada, no tengo trabajo yo, trabajo en la casa, me empeño lo que se quiere y hacer trabajar la culera, como dicen chilenos, la cabeza, para surgir más, llegar más rentable en la casa, todas esas cosas. A mí me gusta criar a mi marido, entonces hay un aporte grande que da nuestro gobierno y la municipalidad que están aportando con la gente. Me parece súper beneficioso para las personas que están emprendiendo, unas que están con una primera etapa y otras que están como recién comenzando y beneficioso para ello, para que logren salir adelante en el núcleo familiar y que estas puertas, es bueno que se lleguen recursos acá a la comuna, que también les vaya, después le toque a otras personas que estén en el lugar que estamos nosotros ahora y feliz por esto, nos orgullece mucho nosotros como familia.